La buena noticia es que cierra, no, de momento no, de momento no, pero bueno, lo que os estaba comentando, que tal Maverick, como estamos, la publicación es directamente de Crunchyroll Latinoamérica, lo cual, pues bueno, buen punto, no sé si la noticia estará también en Crunchyroll normal, no lo sé, la verdad, pero la noticia es de Crunchyroll Latinoamérica, y es la siguiente. My Hero Academia Stronger's Hero, el RPG de éxito para dispositivos móviles, ahora estará editado por Crunchyroll. ¡Ojo! Muchas gracias, Maverick, muchas, muchas gracias. A Pati, un beso, muchas gracias. Jornivers. Bueno, la cosa es que el juego va a tener un nuevo editor. Que va a ser Crunchyroll Games, la división dedicada al contenido interactivo de la marca de anime internacional, y las celebraciones de dentro del juego que dan inicio hoy mismo. Esto quiere decir que a partir de ahora, todo lo que va a entrar, bueno, miento. Bueno, sí, a ver, todo lo que va a entrar ahora va a estar bajo la supervisión de Crunchyroll Games, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal Sazón? Pero esto no tiene por qué ser especialmente bueno. De hecho, estaré hablando de una celebración en la que van a dar 7 tickets de Summon de cartas. Y es como, vale, me parece bien, si no les voy a hacer ascos. Pero bueno, yo prefiero, insisto, que me saques un personaje cada mes. ¿Cuándo salió Negire? ¿Podemos mirarlo? Vamos a mirarlo. ¡Cállate! El canal otra vez se está muriendo, es increíble. Es increíble como no aguanto, tío. ¿Cuándo salió Negire? No me acuerdo. Aquí. Summos a Negire, hace un mes. Hace un mes exactamente... No, a ver este aquí. 3 de marzo, ¿ok? 3 de marzo. Revisamos 3 de marzo, es 6 de abril. Y mi personaje nuevo. No lo entiendo. Pero bueno, no hay personaje nuevo. Ha pasado otro mes y no hay absolutamente nada nuevo que hacer en el juego. No, pero que asesina al entrar... Nada. Me niego. No, nada. No puedes dejar el personaje sin algo nuevo un mes. De verdad, me voy a cansar de decirlo. No puedes dejar el juego sin un personaje nuevo un mes. No puedes. Pero bueno. My Hero Academia Strongest Hero... Bueno, nos comenta aquí un poquito de tal. No, el juego cuenta con Midoriya y sus enemigos de la clase 1A. Fue el mayor éxito en cuanto a juegos de anime para dispositivos móviles cuando se nació en 2021. Alcanzando más de 12 millones de descargas en menos de un año. Y esto hay que dárselo a favor. Porque mucha gente ha probado el juego, porque lo he dicho mucho, estéticamente es muy llamativo. Este tipo de juegos estéticamente molan mucho y a la gente lo que es probarlos les encanta. ¿Cuál es el problema? Que mucha gente se pone a jugar a estos juegos pensando que es un... ¿Cómo se llama el juego este triple A? De My Hero Academia. El One Justice. La gente se piensa que es un One Justice de móvil. Y lo descarga y dice, voy a tener el plantel de personajes este. Y voy a echarme partidas y voy a hacerme la historia, etc. No funciona así. Es un gacha. Y un gacha no lo puedes tener sin actualizar tanto tiempo. Entonces, pues bueno. Una cosa no... Al Cesar lo que es del Cesar, el lanzamiento de este juego fue increíble. Lo publicitaron una barbaridad. Y los números avalaron. Los números fueron acojonantes en lo que fue el lanzamiento de este juego. Y eso es así. O sea, eso no lo vamos a negar. My Hero Academia de Strongest Hero ha encontrado en Crunchyroll Games su hogar ideal. Dado que nuestro enfoque de ofrecer grandes experiencias de anime a los fans. Decía Terry Lee, manager general de juegos en Crunchyroll. Tenemos muchas cosas preparadas para los jugadores este año. Este año sí que mantener alerta para no perderte la acción. Plus Ultra. Esto, obviamente, me hace ilusión. Esto, obviamente, me parece interesante. ¿Hasta qué punto puede ser lo que yo estoy esperando? Pues no lo sé. De nuevo, esto llega tarde. Es así. Esto llega tarde. Porque si esto llega cuando llevamos seis meses de juego, vale. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que la gente en este tipo de juegos lo dropea. Porque dice, ay, no hay nada que hacer. O bueno, me voy. ¿Qué quieres que haga la gente? Que se espere a ver si decide sacar contenido tres meses después de no hacer nada. Pues no, la gente se pira. La gente desinstala y desconecta totalmente el juego y con razón. Y es normal. Pero bueno, esto no deja de ser una buena noticia. Ahora veremos a qué se refiere. Si serán más personajes, si serán más modos de juego, si será arreglar ciertas cosas. No lo sé. Ahora que Crunchyroll y Funimation, que es la desarrolladora principal del jueguito, Crunchyroll Games tiene la oportunidad de explorar aún más las oportunidades dentro del mundo de juegos para aprobar... ¿No lo? ¿Es Funimation la del... La del Strongest Hero? ¿Dónde tengo el móvil? Lo he perdido. Bueno, he perdido el móvil. Bueno, no lo sé. Da igual. Que se han unido, Crunchyroll tiene la oportunidad de explorar aún más las posibilidades dentro del mundo de juegos para aprovechar y maximizar el potencial de sus franquicias de anime más que nunca. Esto pues da pie a, supongo, más juegos. Ya está. No hay mucho más que mencionar. Ya no solo es relación del Strongest Hero, sino que podrían salir más. Con licencias relacionadas con las propias licencias de Crunchyroll, ¿no? Bajo el liderazgo de Lee, que, insisto, manager del juego de Crunchyroll, Crunchyroll ha lanzado una división de edición, publicación y producción de juegos triple A, contando con veteranos de la industria procedentes de Sony Pictures Entertainment, Riot Games, Activision y Disney Entertainment. Esto es una buena noticia. De nuevo, humo, humo, humo. Que me da igual. Hasta que no me enseñen algo, yo ya no me creo nada. Así que, sin más. ¡Ah, tengo un agujero en el pecho! No, hay que tener cuidado, ¿eh? Inspirado en el popular anime de Hero Academia de Strongest Hero, sumerge a los jugadores en un mundo donde Midori, Yabakubo y Todoroki... Apareciendo, además, héroes profesionales como All Might y Endeavor, que los jugadores pueden seleccionar para formar parte de sus equipos de héroes, explorar la ciudad y acabar con los villanos en su metión de convertirse en los seres más poderosos. Para conmemorar que el juego está ahora bajo la ala de Crunchyroll Games, los jugadores pueden disfrutar dentro del juego de... El lanzamiento de carácter Summon Best Genest. Me suda las pelotas. Me suda, me suda las pelotas. No quiere una carta, quiere un personaje jugable. Porque esto, carácter Summon Card de Best Genest. ¡Oh, han sacado Best Genest! Voy a volver a instalar el juego. No, no es Best Genest. Es la carta de Best Genest. La carta, ¿vale? O sea, es una carta que haces... ¡Pup! Y la carta hace... Y ya está. Te tira cuatro hilos y desaparece el personaje y no lo vuelves a ver. Una mierda. Un evento especial de acceso diario, es decir, un login Strongest Hero por Crunchyroll, donde nos van a dar siete Card Summons. Me da igual. Me da bastante igual. Un character select ticket como recompensa que se enviará al correo de todos los jugadores que accedan entre el 6 de abril y el 20 de abril. ¿Esto qué significa? Te han regalado un personaje en rareza S. Está bien. Está bien. No se puede negar. Está bien. Está bien. Perdón. Que no he especificado. Te regalan un personaje en rareza S de los siguientes. Deku, Kaminari, Ida, Mineta. Por lo menos estaba Mineta. Y alguien más. No me acuerdo del otro. Bueno, pues te dan un Mineta en S. Y ya está. Y punto. Aparte, ha compartido un código general que puede canjearse para tener tres Card Summon Tickets del banner normal. Ni siquiera es para este banner. Lo cual es una puñetera. Ni siquiera es para el banner de Best Year East. Así que sin más. Este código es el que se puede utilizar para los jugadores americanos. Es decir, para los que juguéis, los latinos que juguéis en el servidor americano del juego, este código sirve para conseguir tres tickets. Para los jugadores de Europa es otro juego distinto. O Chaco también. Bueno, de verdad. Los jugadores podrán disfrutar de los eventos antes de la gran celebración del primer aniversario del juego, en la cual llegará esta primavera. Y que incluirá montones de nuevos eventos, regales para acceder a juegos, sorteos y lanzamientos de personajes. ¿Vale? ¿Bien? De nuevo. Tarde. Es lo que hay. En menos de un año ha superado los 12 millones de descargas entre los fans internacionales, habiendo podido disfrutar de más de 24 personajes jugables. Una puta mierda. Summon Scar de algunos de los personajes predilectos de los fans como Toga. La gente quiere una Toga jugable, no una Toga en carta. Spoiler. El nuevo modo Arena Battle. Esto es lo de... Esto es lo de... Lo de jugar contra la máquina en PvE. Que hay como misiones. Una mierda también, súper fáciles. Y el nuevo contenido, Aliance, para fans que les guste crear gremios con otros jugadores. También, otra puta mierda. Tiene su aquel, pero tarde. Es que todo, todo, todo tarde. Todo tarde. Durante el pasado año, aumentó el nivel máximo en los personajes para que los jugadores valientes puedan enfrentarse a modos de juego de mayor dificultad. Nada. Se introdujeron los duelos entre servidores para animar a los jugadores a combatir por el primer puesto. Super pay to win. O tienes... O te has gastado 80 millones de dólares en el juego, o te comes una mierda. Y es una mierda. Posiblemente el peor modo de juego que ha salido en toda la historia del juego. Y un nuevo modo de juego Roguelite, para los jugadores más competitivos, pudiesen probar... Podiesen poner a probar sus aventuras, sus habilidades contra una dificultad creciente. No sé a qué se refiere con este modo de juego Roguelite. Pone algo sobre el Fighting. No tiene nada que ver una cosa con la otra. No sé a qué se refiere con el modo de juego Roguelite. No sé a cuál se refiere, la verdad. Personalmente no sé a cuál se refiere. Pero ya está. My Hero Academia Stokes Hero está disponible en inglés para jugadores de Norteamérica, tal, 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 tal. Y los fans pueden descargar ya el juego. Sí, lo que quieras. De hecho, ahora el juego está tanto en alemán como en... Disponido en inglés para jugadores de Norteamérica, Latinoamérica, Reino Unido, etc. Oye, ¿y Europa? Pero ¿y este? No entiendo. O sea, ¿y este... ¿y este bullying? No, esto no lo entiendo personalmente, pero bueno. No sé. ¿Qué queréis que os diga? Sin más. Aquí nos comentan un poquito lo que es Midoriye. Ya está. Lo que es My Hero Academia. Punto. Lo de Stain y Momo. Una chusta. No me sale el nombre. Pero eso no está activo ahora, ¿no? Creo que eso no está activo ahora. Pero bueno. De nuevo. Todo tarde. Todo tarde. Todo tarde, todo mal. Es que ya la gente no está interesada. No sé cuántas veces lo tengo que decir. A la gente no puedes dejarla sin contenido durante tantísimo tiempo. Es una mierda. Es que es así. Es una mierda. ¿Eh? Antes sí, no es que eres muy negativo. No sé qué. Es una mierda. Y os lo digo yo. Que me he dedicado a crear contenido para estos juegos. Os lo digo yo. No puedes hacer eso. Estás condenando a tu juego a morir. Y así ha pasado. Así ha pasado. La gente ya no está interesada por el juego. Has dejado pasar tu oportunidad. La tuviste y la perdiste. Ya está. Esa es mi opinión al respecto. Lo nuevo se ve muy pobre. Bueno, a ver. Eso es porque no estabas cuando no se acaban absolutamente nada. Lo nuevo se ve mejor que lo que teníamos hasta el momento. Dicho esto. No hay mucho más que mencionar. No espero. Yo no espero. No espero que esto sobreviva. Que esto reviva el juego. Ni muchísimo menos. He de reconocer que me lo he instalado en el móvil. Eso sí que es verdad. Me lo he instalado en el móvil. Móvil que no encuentro. A lo mejor ha implosionado o algo por el estilo. Pero es que me da igual. O sea, es que me da igual. No hay mucho más que lo he instalado en el móvil. No hay mucho más que lo he instalado en el móvil. No hay mucho más que lo he instalado en el móvil. No hay mucho más que lo he instalado en el móvil. No hay mucho más que lo he instalado en el móvil. No hay mucho más que lo he instalado en el móvil. No hay mucho más que lo he instalado en el móvil. ¡Gracias!